Bueno, es de conocimiento de toda la ciudadanía y ojalá sea así de todo Cotopaxi y de la zona centro de que el paso entre la Tacunga y la Maná está inhabilitado por los constantes derrumbos que tenemos en estas épocas lluviosas. Lo que estamos como gobierno provincial de Cotopaxi es liderando un proceso de abrir rutas o de mejorar las rutas alternas para llegar hacia el cantón La Maná. Una de las rutas que al momento hemos planteado es trabajarlo desde la Tacunga hacia Isinlibí, Isinlibí-Sichos, Sichos-Sandomo, Sandomo-Pucayacu para llegar a La Maná. Eso en términos de kilometraje está alrededor de 137 kilómetros que necesitamos mejorarlas. Ahora, la razón por la que invitamos a todos, ¿por qué? Porque todos somos corresponsables del Estado, de nuestra infraestructura vial, del Estado que tengamos en nuestro territorio para mejorar la comunicación. Deberíamos entender que esto requiere de maquinaria, requiere de presupuesto. ¿Quién pone esto? ¿Cómo se va a mancomunar esta idea? Bueno, deben estar ustedes al tanto de que nosotros como gobierno provincial tenemos conformado el sistema de riesgos aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Eso qué significa? De que cuando hay este tipo de eventos o cualquiera otro de los eventos de que no pueda resolver cada uno de sus gobiernos locales, asumimos todos quienes tenemos la competencia en este caso de vialidad para intervenir con nuestra maquinaria. Los presupuestos, lógicamente, lo pone cada uno de los gobiernos locales a partir de sus técnicos, de la maquinaria, del combustible, del tiempo que se va a realizar las intervenciones en estos sectores. Pero esto entiendo de que estamos buscando de que sea una constante tener esta vía o esta vía alterna en sí. En efecto. A ver, lo que estamos planificando es tener estas vías alternas. La una que le acabé de decir y la otra es desde Apagua, La Polvorosa, Ramón Campaña, que sale a la Maná. Exactamente. Tenemos otra vía que está de mejorarle unos pocos kilómetros y también lo vamos a intervenir en esta. Inclusive es una vía mucho más rápida de la que le estoy planteando desde La Tacunga hacia Sichos, todo esta. Es más rápido la que va de Apagua hacia La Polvorosa, Ramón Campaña y La Maná. Exactamente. Pero permíteme, permíteme, pero allí me entra la inquietud. ¿Esta vía alterna estamos hablando de que sería un mejoramiento nada más? ¿Estamos hablando del asfaltado o cómo está esta parte? Bueno, al momento por la emergencia no podríamos asfaltar, lógicamente, pero la mirada es ir hacia allá. A ver, es tener estas dos vías alternas habilitadas en sus mejores condiciones. Ojalá en su momento podamos hacer un trabajo conjunto con todos para irlas asfaltando. Pero al momento lo que necesitamos es mejorarlas. En la vía que tenemos ahora trabajando vamos a hacer estudios porque tenemos que dar una respuesta de larga duración. Entonces lo que vamos a hacer es con nuestros geólogos que tenemos aquí en la institución unos estudios de largo alcance para dar una respuesta definitiva. ¿De aquí se tiene esta reunión? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué viene luego? Al momento vamos a salir a una inspección para exactamente saber ya en términos de territorios cuáles son los sectores que necesitamos de urgencia intervenir. Y la maquinaria que estamos acordando con los otros niveles de gobierno es en especial desde mañana sábado el incorporarlas a estos trabajos y habilitarlas de manera rápida y segura hacia el transporte de toda la población que se moviliza. En el caso de los técnicos de estas dos municipalidades, ¿qué es lo que dicen con relación a la maquinaria? Porque esto es con maquinaria para poder dar la viabilidad. En el caso del Cantón Lamaná, ellos el día de ayer declararon el Cantón en emergencia sanitaria. Sin embargo, van a establecer de la maquinaria que tienen cuál es la que van a utilizar en esta emergencia y cuál es la maquinaria que quedaría libre. Pero también tienen otra maquinaria que podrían hacer contactos a partir inclusive de los gobiernos parroquiales que podría estar ingresando el día de mañana ya a iniciar estas intervenciones. En el caso de sitios hay toda la predisponibilidad y eso hay que resaltarlo desde las autoridades de que están mirándole en un sentido de provincia y más no en un sentido netamente de su territorio, sino resolver de manera conjunta estos problemas.